Es bueno hacer el carajo, tampoco atentarte un carajo. Venga, espere, que ya pasó, llamámoslo, ya cambió. Sí, ya, ya pasó. ¡Cállate! 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 Aquí pasamos para allá. ¡Tomemonos el rompoi! ¡Separemos en la mitad del rompoi! ¡No! 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 Yo vi muerde por aquí atrás. ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Vaya, pues al menos vamos varias filas! ¡Somos una mini marcha! Uy, parci, ha sido muy bacano todo.